Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regrese Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en mi vida Ay, 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 ay Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Nunca me vas a volar Ay, 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 ay